Envigado comenzó con pie derecho su participación en la Copa Colombia. Los tres puntos que obtuvo ante Jaguares los deberá ratificar esta noche en su patio. Va a ser importante, ojalá que hagan un buen partido. Son mucho más jóvenes que los que han venido jugando en la Liga, pero confiamos en ellos. Envigado llega motivado al juego por Copa, pues en la Liga el conjunto naranja marcha sexto y tan solo ha perdido un juego en el inicio del campeonato. Sabemos que no somos muy conocidos, no tenemos mucha gente conocida, pero tenemos humildad, ganas de salir adelante, trabajo y creo que eso más o menos es lo que nos está llevando a tener buenos resultados. Con nóminas mixtas, en su mayoría integrada por juveniles, Envigado y Medellín protagonizarán el Clásico Joven hoy a partir de las 7 y 30 de la noche en el Polideportivo Sur.